¡Suscríbete al canal! Por acá hay muchos usuarios y no, no avisé por Twitter porque YOLO por acá, mira, tenemos a los chicos más populares. ¡Hola! Quiero ser popular, por favor, les voy a tirar fuego en la cara. ¡Miren! ¡Tengo fuego! Ok, no, vámonos. Quiero jugar. Pues no, por acá, ¿por acá es? No, no, por acá se tienen que comprar las cosas. Mira que yo no estoy dando click ahí para comprar, yo no entiendo por qué me dices que tengo que comprar. Bien, me hace mucho spawn. Ok, pero ¿y tú por qué? Bueno, ahí me preguntan en el chat, ¿cómo es que conseguí el rango de YouTube? Pues, consiguiéndolo, siendo youtuber, ¿cómo más, papu? ¿Cómo más? Y bien, soy del equipo verde, obviamente un colorcito muy bonito. ¿Por qué me tiras la espada, papu? ¿Qué problema tienes? Dios santo, ok. Y acá tenemos el equipo de una mujer. ¡Hola! ¡Hola! Quiero ligarte. ¡Hola! ¡Hola, guapa! ¿Cómo estás? Tú eres de mi equipo, así es que tienes que cuidarme, ¿sabes? Se fue. He sido choteado nuevamente. Bien, por acá vamos a ver si es que podemos entrar a la sala del equipo azul, creo yo. Son regalitos de Navidad. Sí, lo sé, no estamos en Navidad, pero vamos. No entra nadie. Y eso que yo le di al servidor. Estoy en el equipo verde y no entra nadie. Pero bien, yo veo que los servidores ahora de Poké están pareciéndose un poquito más a los de PC. Un poquito, no todo. Un poquito, Dios santo. Bueno, estoy acá. Y eso, pues, por acá no... Bueno, sí tenemos bastantes usuarios. Pero bueno, entren coño, les voy a decir. Entren coño. Pues sí, ahí tengo el rango youtuber. Pero bueno, eso. Ese es el fucking detalle. Ahora todos van a preguntar que ¿cómo conseguiste el rango youtuber? Es decir, que el violame, así. Ok, no. Ah, nadie entra. Ahora, esto me decepciona un poquito, ¿sabes? O sea, yo estoy esperando acá. Soy rango youtuber, quiero jugar y no vienen. Vamos a poner lobby. Si es que funciona, claro. Entonces es spawn. Espérate, no es así. Es spawn así. ¿Es spawn? No, no es spawn. O sea, Dios santo, la T es spawn así. Nada. Hub. Debe servir. Ya, hub. Pues es uno de los tres siempre en los servidores. Bien, por acá. Vamos a ver. Los chicos populares otra vez. Tírenle fuego. Aquí está Elsa. Fuego a Elsa. A ver. ¿Cuál está más lleno? Vamos a ver. Ah, ya comenzaron. Malditos. ¿Alguno que se esté llenando rápido? Creo que este tiene uno. Podría ser este. Podría ser. Pues ya son dos. ¿Por qué no? Y bien. Ah, mi mapa favorito. Y seguimos siendo el equipo verde. Hola, papu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está tan bien? ¿Por qué no hay mujeres? Vamos, yo quiero una mujer. ¿Qué dice acá? Map built by Zen Cloud. Pues el mapa está creado por Zen Cloud. ¿Qué tenemos por acá? Arcopan, flechas. Bueno, claro. Flechas y una espadita. ¿Pero por qué me botas la espada nuevamente? Madre santa. Ok, pues por ahí están subiendo los papus. Lo mejor aquí es subir. Y sí, acá hay micro battles. Son batallas muy precoces, muy rápidas. En las que tienes que matar así por así. También hay arco y tal. A ver si es que saltan los papus y se matan. Pues tenemos la ventaja. Que podemos tirarlos a la lava. Por acá ya entró alguien. De hecho están acá. Sí, que puede que los matemos por acá. Muérese, 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 muérese. Muérete, papu. A la lava. Muerto. Usted también. Muérese, muérese. Crítico, ¿verdad? Crítico. Muerto. Usted también, rojo. Muérese, muérese. Porque son micro battles. Porque son micro battles, coño. Muerto también. Quiero pan. Usted cuídeme, ¿ok? Cuídeme el culito. Porque quiero comer mi pan. Ay no, ay no, ay no, ay no. Se está cambiando los ítems. Y acaba de venir un papu que quiere matarme. Ok, lo mataron. Con un flechazo, creo yo. Un rojo, un rojo, un rojo. No sé qué intenciones tenga el rojo. Mátenlo, 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 mátenlo. Ok, muerto. Y ganamos, ganamos. Y así son los micro battles. Lo sé, y muchos de PC dirán que, ay que estos son muy noobs. Lo sé, pero es Pocket Edition. Todos tienen sus pantallas Torch. Y aquí están los chicos populares. Y por eso van, oh mira que mona. Mono, hola. Hola Vegas, ¿quieres estar conmigo? Hola. Hola. Dime que sí, LilyGamer777. De Vegeta777. Pues bien, vamos a jugar acá. Creo que este está bien, está abierto. Pues bien, otra vez en el mapa de Navidad. Vamos a ponernos por acá la espada. Soy el equipo azul esta vez. Acá va a haber mucho salseo, ¿sabes? Porque ya somos 13 en mi equipo. Vamos a ocultarnos acá. Vamos a usar el ship. A ver, porque los verdes nos... Quiere entrar este verde acá. ¿Sabes? Quiere entrar. Pero no puede. Porque se siente incapaz. Pero bien, yo me voy a ocultar por acá. En cualquier momento todo se va a abrir. Creo que ya se abrió, ¿no? No, 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 no. Pues bien, ya. Ya se abrió. Muérense, papu. Muérense, muérense. Muérense todos, muérense todos. Esta es la vida loca. Esta es la vida loca. Acá todo se vale, acá todo se vale. Verdes, azules, no sé. Ustedes muéranse. O sea, papu. No huyas, no huyas. Por favor. Ok, muerto. También Killgamer. Como te llames, coño. Muérense, muérense. Muérense, muérense. Equipo, ahora tú también. Ok, tú también, tú también. Muérense, muérense, muérense. Epa, que soy un pro, que soy un pro. Epa, ahora el rojo, ahora el rojo. Sin más, sin más. Toma, toma ya, toma ya. Cállese, cállese. Muy bien, ganamos la partida. Y se nos cerró el servidor. Increíble, o sea. La mejor partida de toda la fucking life. Ni bien ganamos, ya nos dice. ¿Sabes qué? Vete el servidor. Eres muy pro. Eres muy pro para nosotros. Así es que largo de acá. ¡Suscríbete al canal!